hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes hoy lunes 23 de septiembre del año 24 y así es ya comenzaron los apagones en 9 y 11 horas en todos los sectores del país y mientras tanto el que funge de presidente en nueva york comiendo helado como que que me importe moque se vayan a la casa que le vale ya ustedes saben que el país y la gente el tema es que como usted está teniendo aquí ya varias ciudades de la sierra varias provincias están experimentando la inseguridad la delincuencia los gdo etcétera cosas que la costa guayaquil es hablamos de provincia guaya manaví los ríos santa elena esmeralda el oro que hemos estado experimentando ya varios años y la estamos pasando muy mal y por eso que la costa bota muy diferente a la sierra porque la costa sabe el infierno que estamos viviendo mientras que la sierra es otra realidad en la sierra claro que hay delincuencia pero no hay tanto es vivible pero ahora se está trasladando todo a la sierra quito principalmente y la están pasando muy mal así es los votantes que le dieron el triunfo a la soya no boa la están pasando muy mal vamos a mostrar la captura pantalla para que ustedes vean vean lo que dice este ciudadano daniel granja quito que alguna vez fue la segunda ciudad más segura américa latina así es quito así es la capital fue uno de los países más seguros de américa latina en la dictadura correísta hoy comienza a sentir el miedo de nuestros hermanos de guayas los ríos manaví durán etcétera este bastión de la derecha está sintiendo los efectos de su voto irracional y odiador que se yo por ejemplo el triunfo daniel no boa en segunda vuelta sicariato extorsiones robos y demás crímenes avanzan a paso firme en contubernio con los que dicen ser los gobernantes del nuevo ecuador el odio está destruyendo la fragilidad de la paz quiteña bienvenidos al estado de terror que sienten la gran parte ecuatoriana así es como dice este señor granja aquí que la costa así es la inseguridad la violencia que estamos viviendo la costa se está trasladando a la sierra así es incluso en la amazonía también no no recuerdo qué provincia es que también está bien creo que es orellana si la memoria no me falle si me equivoco me pueden corregir pero en la sierra que había paz ahora se está trasladando hay que recordar que la sierra fue que le dio el triunfo a lazo le dio el triunfo a no boa ha votado en dos elecciones seguidas por la derecha y la costa es todo lo contrario porque en la costa la gente más más sensata es más consciente sabe en la costa que la estamos pasando muy mal y que la derecha nos ha llevado a este infierno y la sierra por su voto odiador como usted también lo irracional ya incluso elitista y clasista porque mucha gente se cree parte de las élites piensan que votando por un banquero o bananero no van a a convertir en la misma clase social no un lazo no boa si van a su casa ni te dejan entrar ni ni un vaso de agua usted sabe que un vaso de agua no se le niega a nadie esto si te los niega ni la hora te dan con eso le digo todo lo que el pueblo contra el 97 por ciento somos somos clase obrera trabajadora y ahí está lo están experimentando y ustedes saben que yo no me contento por cuando algo alguien le pasa el mal pero se escucha esta frase que dice que letra con sangre entra así es muchas veces el ecuatoriano es mal llevado es masoquista y necesita un golpe bien fuerte para que reaccione es decir un zarandeo y me parece muy bien así es así es me parece muy bien que en la sierra comiencen a sentir la misma violencia que estamos aquí en la costa experimentando en durán guayaquil portoviejo manta machala ustedes verán esmeralda atacarme etcétera como la estamos pasando mal esa misma violencia que la experimenten y así esa gente en la sierra central en pichincha chimborazo tunguragua etcétera sientan lo que los costeños lo estamos viviendo y así voten mejor y ya no se dejen llevar por esos odios por esos cuentos por esas mentiras de que somos cuba venezuela que correa dictador etcétera etcétera cuando la realidad estuvo ahí el gobierno correa no fue perfecto pero era un país un ecuador vivible un ecuador decente un ecuador sin lujo pero podías vivir tranquilamente y ahora es un infierno completamente es una fosa común así es no digo yo lo dice el mundo entero que cuál es una fosa común vean lo que pasó en durán hace pocos días a dos personas le dieron vida y le aplicaron el año viejo como un 31 de diciembre le le tiraron combustible y camaretas y pum viva la fiesta eso pasó en durán para que vean como ya esta gente ya se está sobrepasando y si la sierra no sigue insistiendo con su voto de ahora van a estar como durán quito va a estar como durán como guayaquil como machala como esmeralda casi van a estar entonces ahí está su decisión 100 con su odio o la van a pasar muy mal como la estamos pasando todos muchas gracias de me gusta compartan y nos vemos la próxima oportunidad chao